El programa Techo está destinado a ayudar a las familias que han sufrido un deterioro en los techos de su vivienda producto de inclemencias climáticas a lo largo de esta temporada estival. Contempla la entrega de materiales para la reparación de viviendas precarias para los techos que requieren de una asistencia y en esta primera etapa estamos pensando en poder llegar a 200 familias, poder reparar 200 techos. Los destinatarios son familias de alta vulnerabilidad, que tengan un ingreso de un salario mínimo vital y móvil y que por lo menos acrediten dos años de residencia en la ciudad de Trelew. La inscripción para este programa va a ser online, a través de la página de la municipalidad y la inscripción empieza mañana, 18 de mayo, y se va a extender hasta el viernes 27. Destacar este trabajo coordinado y en equipo con las tres secretarías, como mencionaba Ana, que creemos que es la mejor manera de llevar adelante estos programas, por supuesto con el acompañamiento desde el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, que eso es fundamental. Así que, bueno, invitamos a todos los vecinos y vecinas para que puedan inscribirse en esta plataforma, obviamente desde el municipio vamos a estar acompañando si hay alguna dificultad. Esta es una segunda etapa que se está perfeccionando, son aportes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, son 35 millones de pesos que van a ser utilizados para poder reparar techos. Hay una inscripción que va a estar en la página del municipio, a través del gobierno digital, y que en cada familia se va a poder inscribir en forma automática, va a tener la posibilidad de poder también subir una foto, poder poner las características de su familia, su situación socioeconómica, se va a hacer una evaluación, en este caso, con nuestros visitadores sociales, y a partir de ahí, si es necesario, con coordinación de viviendas, si se puede utilizar la mano de obra, porque también es importante inculcar que la familia beneficiaria ponga de sí lo que realmente esté a su alcance, y poder tener una mirada integral entre desarrollo social, políticas públicas y Secretaría de Obras Públicas.